¡Hola, hola gente linda! Bienvenidos a Por Amor al Horno. Muchísimas gracias por estar allí. Yo soy Rebeca y hoy les muestro cómo hacer unos muffins o ponquecitos de vainilla con chispas de chocolate. Una delicia para la merienda o el desayuno, súper fácil y rápida de hacer. Para comenzar, precalentamos el horno y vamos a colocar en un bol dos tazas de harina de trigo todo uso, sin preparar, junto con media cucharadita de sal y dos cucharaditas de polvo de hornear. Mezclamos todo brevemente y le vamos a agregar una taza de chispas de chocolate amargo. También puede ser chocolate con leche si así lo prefieren. Mezclamos nuevamente para distribuir bien el chocolate entre todos los ingredientes secos y reservamos. Ahora vamos a mezclar la otra parte de los ingredientes. Colocamos dos huevos en un bol, junto con tres cuartos de taza de azúcar, una cucharadita de vainilla, una taza de leche a temperatura ambiente, al igual que los huevos y dos tercios de taza de mantequilla derretida. La mantequilla que ya esté templada y no demasiado caliente para que no nos vaya a cocinar los huevos. Mezclamos todo muy bien hasta que tengamos una mezcla homogénea. No queremos generar aire en los huevos ni nada, solamente que esté todo bien incorporado. Y a continuación lo que tenemos que hacer es solo mezclar los ingredientes líquidos junto con los ingredientes secos. Con nuestra espátula nos ayudamos, hacemos un pequeño hoyo tipo volcán en los ingredientes secos y le agregamos los ingredientes líquidos. Para mezclar en esta parte mejor que nos ayudemos con una espátula o con una cuchara de madera. Queremos mezclar de manera suave y solamente hasta que toda la harina o todos los ingredientes secos estén humedecidos, pero no exagerando el mezclado porque entonces vamos a obtener unos muffins duros. Apenas veamos que todo está incorporado, paramos de mezclar. Para este momento ya el horno debe estar precalentado y a continuación vamos a pasar la mezcla al molde para muffins, por supuesto preparado con los respectivos papelitos y vamos a llenar cada papelito hasta el tope. Esta cantidad da para 12 muffins de tamaño estándar el molde que se vende en todas partes. Una vez estén todos los moldecitos llenos vamos a darle con las manos un par de moviditas para que se asiente la masa y la llevamos a hornear entre 12 y 15 minutos. Sabemos que los muffins están listos cuando pinchados con un palillo ya sale completamente limpio, excepto por quizá un poquito de chocolate en el palillo. Retiramos del horno y los dejamos descansar sobre una rejilla por aproximadamente 5 minutos nada más y luego los transferimos a la rejilla sin el molde y los vamos a dejar enfriar por completo. Como pueden ver es una receta súper fácil de hacer, es excelente si tienen un antojo rápido de comer algo rico. Es perfecto también para hacer con niños y que ellos se sientan incluidos en la cocina. Y ahora como siempre les muestro cómo quedó uno de ellos. Este aún está un poquito tibio, ustedes pueden dejarlos enfriar completamente, así es más sencillo retirar el papel, pero bueno aquí lo tienen. Todo el chocolate por dentro delicioso y la masa como tal súper esponjosa y suavecita. Espero que les haya gustado la receta, de ser así me encantaría saberlo, me encantaría que me contaran. Muchísimas gracias por suscribirse, por darle like y compartir este video. Feliz día, tarde, noche o madrugada dependiendo de donde se encuentren y nos vemos en la próxima oportunidad.